Son las 12 y un minuto y por lo que se ve la niña esta es la primera que lleva aquí desde qué hora y aquí te vas a comer y todo que te vas a comer a ver que yo lo vea el bocadillo un bocadillo de jamón la niña está alzado ya porque hay mucha gente que trae bocadillo a mí no me saca de bolsa, a mí me saca el bocadillo a ver de qué ¿de qué? bocadillo de tortilla, te lo había sacado a ver de qué, vamos a ver bocadillo de tortilla ¿de qué, joveno? vamos a moverlo, vamos a ver de qué a ver bocadillo, ábrelo ay, qué bueno, anda, ya que no son cojelas, eh que no, seguro que no, gracias sí B recomenda y ahí tengo una cuarta ¡Si te quedas! ¡Te descanso! ¿Y la mitad de lo llevas aquí? De las 11. Mentira, las 11 estamos aquí, aquí le ven a hacer que... No me vas a salir, no me veas a mi hija tan despernada. El dedo levantado, ¿eh? El dedo levantado significa muchas leyes. Primero, el pabellón de abajo. Lo antes posible, que para el año que viene no tengo que pasar ni yo ni mi niño, tanto frío, ¿eh? Exactamente, que todos podamos ir. Segundo, el punto corte. A Vito le pedimos a ver un montón. La cero, cero, cero. La cero, cero, cero. Hasta que se queda la peña de repuerto, todo el año. Qué bonita, ¿eh? Bueno. Que la veamos, la primera, a ver. A ver, señora, para arriba. No, no, que la enseñe más arriba, que te veamos con las entradas. Ahí, bien. La primera, muy bien. Tú me tienes que dar a mí. A Santi. Tenemos equivocados, Santi. Y ya no, pues coge, cogele tú, a todos a los lados. Dos, tres, cuatro, cinco, a ti, por ahí. Sí, ya no puedes guardar, vamos a ver. 40 segundos. Sí, abuela, sí. ¿Qué? 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 Yo quiero tener la tope relativa para después los asientos de noche. Ah, verdad. Buena fila, buena fila. ¿Qué? 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 ¿Te quieres ir con la mané? Sí, cuando viene a la clase es cinco. María José, tú eres la última. ¿A qué hora has venido? ¿A qué hora has venido? A mí. ¿Cuántas entradas quedan aquí, yo? Que me has dicho. 49. ¿Y cuántas entradas eran en total? ¿Cómo te llevan? 952, 53. ¿De las 5? ¿De las 5? ¿De las 5? ¿Son las 6 y 20? Pues imagínate. Una hora y 20. ¿En otros años había pasado eso? Yo creo que no. ¿Es la primera vez que se vende todas? Yo creo que sí. Qué bestialidad. Bueno, yo creo que sí. 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 Sí.